El secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Mike Pompeo, realizó una visita a Costa Rica, en donde tuvo un encuentro con Carlos Alvarado, presidente costarricense, y además tuvo un encuentro con miembros de la coalición nacional de nuestro país. Nos acompaña para hablar de este y otros temas el ex canciller de Nicaragua, el señor Francisco Aguirre Zacasa, que nos ayudará a comprender un poco más los motivos de la reunión entre Mike Pompeo y la coalición de Nicaragua. Bienvenido, don Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Un placer estar con vos, Andrés. Un placer para mí. Y feliz año. Feliz año para usted también. Y feliz nueva década también. Feliz nueva década para usted también. ¿Hacia qué apunta esta visita del señor Mike Pompeo a Costa Rica, don Francisco Aguirre? Bueno, yo creo que la visita tiene varios diferentes objetivos. Y no solo fue, por cierto, a Costa Rica. Estuvo en Colombia. Después de eso fue a Costa Rica, donde se reunió con los nicaragüenses y con el presidente Alvarado. De ahí viajó a Jamaica y ahora termina su gira en la Florida con el gobernador de la Florida, que es un republicano. Esencialmente yo creo que esa gira a Latinoamérica y con un enfoque latinoamericano, uno de los objetivos que buscaba el canciller norteamericano es demostrarle a los votantes norteamericanos en los Estados Unidos, en especial en el estado de la Florida, que es muy importante para la elección de cualquier candidato. Porque este año es un año electoral en los Estados Unidos. En noviembre se postula alguien del Partido Demócrata y el presidente Trump para reelección. Lo que querían mandar es un mensaje de que Latinoamérica es importante para esta administración. Que es algo que mucha gente dudaba, no solo con esta administración, sino que con los Estados Unidos en general, porque son teatros más importantes para ellos. Europa, por ejemplo, hacia el lejano oriente, donde está la China, que es la única otra superpotencia del mundo, que tiene incluso una economía más grande que la norteamericana. Ahí está Corea, ahí está Japón, el Medio Oriente, en donde hay intereses vitales de los Estados Unidos y de prácticamente todo el mundo por los enormes yacimientos petroleros que hay allí. Entonces, Latinoamérica como que había quedado en un tercer o cuarto plano. Pero yo creo que el presidente Trump quería demostrarle a los latinoamericanos de Estados Unidos, y especialmente en la Florida, que todavía es importante la democracia en Latinoamérica para él y para los Estados Unidos. Ya todos sabemos que hay un problema serio en Venezuela. Hay una reunión en Colombia del presidente Guaidó de Venezuela con Mike Pompeo, el secretario de Estado, pero también una conferencia sobre terrorismo en Latinoamérica y en Colombia, en donde llegaron representantes de diferentes países latinoamericanos para abordar los temas del terrorismo en Latinoamérica. Y allí los Estados Unidos declaró que Hexpola, por sus vínculos con Venezuela, representaba un peligro para no solo los Estados Unidos, sino que los países de Latinoamérica en el propio continente americano. Y allí viaja a Costa Rica. Y allí, como dijiste vos, se reúne con el presidente Alvarado como el jefe de Estado de un país que está en la frontera suya, llamémoslo así, con Nicaragua. Así como Colombia está en la frontera con Venezuela. Y además tiene una reunión de más de una hora para escuchar lo que le decían los miembros de la recién fundada coalición nacional. Él quería, creo yo, escuchar directamente de ellos sus apreciaciones de lo que estaba pasando en Nicaragua, de las cosas que los Estados Unidos podrían hacer para continuar a reforzar, digamos, el retorno de Nicaragua a la democracia representativa. Ahí quedó bien claro algo que los norteamericanos han dicho muchas veces, y es que tiene que ser a través de elecciones creíbles, observadas, que nadie pueda cuestionar. Pero también instó Daniel a dejar de reprimir al pueblo y de respetar los derechos civiles que todos los nicaragüenses tenemos cortesía, pues, de nuestra constitución política. Al llegar allá y al pasar después tiempo en Jamaica y otras partes, y en Jamaica creo que no solo fue a promover la candidatura de Luis Almagro para la Secretaría General de la OEA, que va a haber elecciones ahora en el mes de marzo, sino para hablarle a los países anglófonos del Caribe, que en el pasado no han apoyado intentos de aplicarle la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. Como va a haber una sesión del Consejo Permanente, yo sospecho que esa reunión con los primer ministros de los países del Caribe era en parte para decirle que querían contar con el respaldo de esos votos para poder lograr los 24 votos que necesitan para suspender a Nicaragua en la Carta Interamericana. Pero ahí quedó bien claro, por lo que él dijo, que la mecha está muy corta para Daniel Ortega y Doña Rosario, ¿verdad? Para mí lo que él dice es que están tomando muy en serio la crisis nicaragüense, que ellos quieren que se resuelva esa crisis, y que si no van a aumentar las presiones norteamericanas para con Nicaragua o su gobierno. Tenemos que recordar, Elizabeth, que hay 16 nicaragüenses que tienen sanciones tipo Magnetsky, aplicadas por los Estados Unidos y Canadá, y posiblemente en este año venidero van a ser aplicadas por países europeos, ¿verdad? Pero además hay cuatro, creo que son empresas, allegadas a la familia Ortega Murillo que han sido sancionadas, y que esa presión, esas sanciones van a continuar hacia el futuro si no se empieza a resolver la situación política de Nicaragua, que él me odio de todos los problemas que tenemos nosotros aquí en Nicaragua en este momento. En ese sentido, señor Sacasa, Pompeo declaró en la conferencia de prensa en el país vecino la urgencia justamente de que Nicaragua restaure las libertades públicas y de estas elecciones democráticas en nuestro país. ¿Cree usted que habría un aumento de la presión de parte de Estados Unidos al gobierno del presidente Ortega? Sí, yo tomo a su palabra lo que dijo Pompeo. Además, él dio una conferencia de prensa hace unos minutos en la Florida. Estado clave para el presidente Trump, ¿verdad? La Florida, si él la gana, no garantiza su triunfo. Pero si no gana la Florida, definitivamente sería muy difícil para él ganar las elecciones de noviembre de este año. Y ahí se reunió él con el gobernador republicano de la Florida y dio un informe al pueblo norteamericano de lo que él había hecho en su gira y habló específicamente de Nicaragua y dijo algo que es chocante. Dijo que la familia de la dictadura Ortega Murillo era más peligrosa para los Estados Unidos que el Partido Comunista de la República Popular China. Mucha gente va a decir que esa es una exageración, que es una declaración que tiene como objetivo pues amalgamar el voto latinoamericano, la diáspora venezolana, cubana y Nicaragua en la Florida y asegurar ese voto pues para el presidente Trump. Pero lo importante es que lo dijo y lo dijo ahora. Y con eso ya podemos decir que se concluyó la gira, ¿verdad? ¿Puede ser una advertencia también? Es claramente una advertencia, claramente. Yo creo que haría muy mal Daniel Ortega y la vicepresidente Murillo de no tomar muy en serio la visita de Pompeo acá. Él es el secretario de Estado, es uno de los miembros de mayor confianza para Trump de su gobierno. En su momento, hace algunas semanas se rumoraba que él iba a renunciar a su cargo para ir a postularse para senador de su estado natal de Kansas. Pero hace poco él dijo que ya no iba a dejar al Departamento de Estado, que iba a continuar. Y yo creo que eso fue probablemente a petición del propio presidente Trump, que se siente muy acuerpado, tiene mucha confianza con el canciller Pompeo y es una de las personas de mayor confianza de él. El secretario de Estado también afirmó que Estados Unidos seguirá impulsando, junto a países amigos, soluciones diplomáticas para la crisis de Nicaragua. ¿Qué tipo de soluciones diplomáticas podrían ser esas a las que él refiere? Bueno, esa es una palabra muy elástica, ¿verdad? Sanciones diplomáticas o acciones diplomáticas. Por ejemplo, una posibilidad sería involucrar de nuevo a la OEA actualizando ese memorándum de entendimiento que Daniel Ortega y el gobierno de Nicaragua firmaron con Almagro hace como tres o cuatro años para involucrar a la OEA en las reformas electorales de Nicaragua. Porque, como te acabo de decir hace un ratito, para los norteamericanos, lo más importante son elecciones creíbles, observadas, en donde el ganador sepa que ganó y el perdedor sepa que perdió. Que no vayan a asignar votos, sino que contar los votos. Y yo creo que va a haber un intento de presionar al gobierno de Daniel Ortega a que involucre a la OEA en las reformas electorales que los norteamericanos creen que son muy importantes. Va a haber una sesión del Consejo Permanente, en donde probablemente podría haber una resolución instando a que la OEA entrase de nuevo en ese baile de las reformas electorales. Pero yo creo que era bien importante también para la oposición nicaragüense presentarse como unida. Yo no sé si vos te acordás, pero hace como dos semanas como que se separó la Alianza Azul y Blanco de la Alianza Cívica y de repente se produce, como por arte de magia, una reunión de todos ellos en El Salvador. Que fue muy criticado, por cierto, por algunas personas que dijeron que no, que esa reunión se tendría que haber dado en Nicaragua. Pero yo creo, esta sospecha mía, que en El Salvador le dijeron a estas personas, va a llegar Pompeo. La impresión que hay de ustedes es que están desunidos, que no hay aquí realmente una unidad de propósito. Entonces, si ustedes tienen que hacer algo, les recomendamos crear esta coalición nacional y llegar allá a Costa Rica a decirles tales y tales cosas al secretario de Estado, pero sobre todo no pelearse allí, llegar con la mayor representatividad posible, por eso es que llegó Medardo Mairena, por ejemplo, y además representantes de la diáspora nicaragüense de Costa Rica, como dice Lucía Pineda, por ejemplo. Entonces, yo creo que la idea de esta coalición, se le comunican a ellos en El Salvador. Y le dicen, ustedes tienen que portarse muy bien, porque si hay un problema con la oposición nuestra en Washington, es que se percibe que está muy balkanizada y que no tiene representatividad. Justamente esa es mi segunda pregunta, o mi siguiente pregunta. ¿Qué tanta representación o qué tanto poder, digamos así, puede tener esta unidad que están presentando los de la Alianza Cívica y de la Unidad Nacional Azul y Blanco ante el gobierno de Estados Unidos, que ha estado apoyando también a Nicaragua? Hablamos de esto al volver de la pausa comercial, ¿le parece? No se vaya, ya regresamos con más. De regreso en Puntos de Vista, estamos hablando acerca de la visita de Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos a Costa Rica, en donde tuvo un encuentro con miembros de la coalición nacional de nuestro país. ¿Qué representa esta coalición nacional de Nicaragua ante el gobierno de Estados Unidos respecto a la crisis que vive el país desde 2018? Don Francisco, ¿qué tanta credibilidad cree que tenga? Bueno, yo creo que es un paso acertado el haber creado una coalición nacional y de esa manera tratar de dejar atrás la imagen triste de una oposición que está operando como siempre han operado los actores políticos aquí en Nicaragua. Yo me refiero a esto como los demonios tradicionales de nuestra política. ¿Y qué son esos? La división. Es decir, eso fue lo que llevó Daniel Ortega al poder en las elecciones de 2006, por ejemplo, el hecho que el liberalismo fue dividido porque entre los dos candidatos liberales llegaron más del 50% del voto. Creo que llegaron a 53 o 54. Daniel ganó con solo un 38%, que es más o menos el voto que él siempre ha obtenido. Pero él llega al poder porque nunca se pusieron de acuerdo los candidatos de oposición en un solo candidato o en una sola candidatura. La mezquindad, la falta de representación. Por ejemplo, durante esas semanas, mucha pugna interna, yo sé que había personas como, por ejemplo, el movimiento campesino, que se proyectaba como mucho más representativo, como teniendo mucho más legitimidad que lo que tenía la Alianza Cívica y la Azul y Blanca, porque ellos estuvieron finalmente al pie del cañón desde el momento que se firmó aquel acuerdo entre Ortega y Wenjing para la construcción del canal, ¿verdad? Y ellos han estado movilizados desde ese entonces. Y te quiero decir que yo lo que veo acá es mucha, mucha organización dentro del movimiento campesino, sobre todo comparado con la Alianza Azul y Blanca y la Alianza Cívica, en donde, como te digo, hay muchas divisiones, hay muchos en desacuerdo, ¿verdad? Que nada de eso abonan hacia la unidad. Hay problemas de transparencia muy grandes y hasta de comunicaciones. Hubo un incidente con una periodista, creo que fue del Canal 12, que llegó a darle cobertura a un evento de la coalición nacional y de repente entiendo que la persona que maneja relaciones públicas con la Alianza y que tenía muy buena representación, muy buena reputación para relaciones públicas, tuvo un encontronazo muy grande con este periodista y, en fin, se han cometido errores aquí. Eso es lo del fondo. Ahora, veremos qué pasa de hoy en adelante, ¿verdad? Están hablando de ser más incluyentes y, sin embargo, hemos visto a personas como políticos del C4L, por ejemplo, incluyendo la Presidente Kitty Monterrey, Pedro Aquín Chamorro, políticos de mayor experiencia en el C4L, deplorando la falta de unidad y el hecho de que la Alianza o la Coalición Nacional parece que se está disparando sin consultar ciertos temas como uno de ética que hay por ahí. Ahora, ¿qué es lo que hacen los de la coalición? Instantáneamente, cuando reciben quejas, ya sea de la cuestión esta de los campesinos o del C4L o del Monseñor Silvio Báez, entre otros, ¿verdad? Que han cuestionado la falta de unidad es empezar a explicar que las cosas no se han entendido bien, que en realidad no se ha terminado de cocinar el pastel, que ellos van a consultar con mucha gente, que ya están en diálogo con algunos partidos políticos. Pero la verdad es que muchas veces da la impresión de estar ellos improvisando una unidad que no existe y que muchos nicaragüenses dudan que se va a dar. Ellos han fijado una fecha límite, creo que el 25 de octubre de febrero para llegar a esa unidad. Ojalá lo logren, ojalá sea realmente incluyente, ojalá que no vayan a estar estableciendo, digamos, criterios que muchos miembros del UNAP, por ejemplo, no podrían ni siquiera cumplir para estar en la coalición nacional. A nivel internacional y para Estados Unidos, ¿cómo se ven todos estos factores que usted ha mencionado en la oposición nicaragüense? Se conocen. Es decir, yo acabo de regresar de los Estados Unidos, estuve reuniones tanto en el Congreso como en la Administración norteamericana y una de las preguntas siempre es cómo va la unidad nicaragüense, porque ellos saben que la división de la oposición es lo que le ha permitido a Daniel Ortega llegar al poder y consolidarse en el poder. Yo creo que si hubiera unidad, si hubiera realmente una cohesión real y no superficial, que fuera más allá de un discurso bonito, de retórica bonita, yo creo que si hubiera eso y además de eso unas reformas electorales realmente creíbles, Daniel Ortega perdería esa elección a pesar de las encuestas que se dan a conocer acá y que yo cuestiono francamente que dicen que él es la persona más popular prácticamente del universo. Yo creo que Daniel Ortega sabe que una de las cosas que le ha permitido era alcanzar y permanecerse en el poder en la división de la oposición y ese es el peor, el peor de los demonios tradicionales que enfrenta nuestra oposición nicaragüense. Señor Aguirre, algo importante retomando el tema de Estados Unidos es que Estados Unidos tiene justamente sus propios problemas dentro del país. Ahora mismo, en este mes, hay un impeachment contra el presidente Donald Trump. Primero, ayudar a comprender a la gente qué es este impeachment y también de qué manera podría afectar o distraer la atención de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Bueno, el impeachment para los que tal vez no lo entienden bien, es un juicio que tiene como objetivo destituir a un presidente porque no ha cumplido con la camisa de fuerza que le impone a la presidencia de los Estados Unidos la constitución política norteamericana. Solo ha ocurrido tres veces en la historia norteamericana. La primera vez fue en el año 1868, recién terminada la guerra civil norteamericana que fue la más grande crisis de la historia norteamericana. Solo en esa guerra murieron más de 670 mil soldados norteamericanos, es decir, incluyéndolo del norte y del sur. Y entonces fue y fue asesinado inmediatamente después del fin de la guerra el presidente Adoran Lincoln, el vicepresidente del que se llamaba Andrew Johnson. tiene muchos problemas con el congreso republicano que él hereda porque él no era republicano, él era un candidato de unidad nacional del partido demócrata y era sureño. Entonces, él no estaba de acuerdo con la manera en que se estaba manejando la pacificación posterior a la guerra de los estados del sur, ¿verdad? y entonces en eso chocó con el congreso y en el año 1868 deciden los diputados y los senadores en su vasta mayoría todos republicanos destituirlo a él. Y logran casi hacerlo si con un voto más o un voto más hubiera logrado la dos tercera parte de los votos que se necesitan para destituir un presidente político pero no lo logró. El segundo impeachment ocurrió en el año 1999 cuando yo estaba por cierto de embajador de Nicaragua en los Estados Unidos y por la manera en que rápidamente cambian los embajadores latinoamericanos era además el decano del cuerpo diplomático latinoamericano en Washington. Y entonces en ese momento el congreso decide impeach a Bill Clinton por el escándalo sobre la Mónica Lewinsky que por cierto y esta es una cosa que muchos norteamericanos no saben era de origen latinoamericano su padre era cubano y allí de Cuba cuando estalla la revolución en Cuba él va a El Salvador y después traslada a su familia a los Estados Unidos y la Mónica Lewinsky la vasta mayoría de los norteamericanos la ven como una norteamericana más pero en realidad era de origen cubano y judía ¿verdad? Pero en todo caso él es impugnado no prosperó la impugnación él tenía una mayoría demócrata en el Senado y con esa mayoría demócrata él pudo defenderse pues y continuó y terminó su segundo periodo una pequeña anécdota yo como decano de los embajadores latinoamericanos fui invitado a asistir a una de las sesiones del impeachment del presidente Clinton y quisiera mostrarle a los televidentes de Post TV esta cosa no sé si la están enfocando bien muchachos pero aquí esto me lo regalaron a mí esto me lo regaló el presidente de la Cámara Baja que era un republicano y es el tiquete el boleto que yo usé para entrar asistir a la sesión a la sesión inaugural del impeachment de Bill Clinton por cierto el impeachment es presidido es como un jurado los senadores los 100 senadores son el jurado el presidente del juicio es el presidente de la Corte Suprema de Justicia es muy largo el proceso de impeachment en el sentido de que empiezan las sesiones ahorita por ejemplo al mediodía y no termina a veces hasta la medianoche y la verdad es que durante esas dos o tres semanas ningún senador se puede dedicar a otras actividades tiene que estar presente pero yo fui a uno de ellos conservo este recuerdo de lo que eran los Estados Unidos en ese entonces en donde había un consenso nacional mucho mayor del que existe ahora en los Estados Unidos para los que conocen a los Estados Unidos ahora lo que es más notable de ese país es que hay una guerra cultural inmensa entre una parte de la población que anhela conservar a los Estados Unidos como era hace 30, 40 o 50 años un país en donde solo se hablaba de inglés en donde el poder económico y político lo tenían los blancos de origen europeo en donde había muchísimos más norteamericanos que trabajaban en industria de manufactura en donde los Estados Unidos era la única superpotencia del mundo económica y militarmente y entonces ellos anhelan regresar a esos buenos tiempos pero ahora lo que hay en los Estados Unidos pues hay otro grupo muy grande que cree en la globalización que se da cuenta que la economía norteamericana requiere de inmigrantes de todo el mundo porque entre otras cosas la tasa demográfica de crecimiento demográfico de los anglozonas ha bajado muchísimo en donde la sociedad es mucho más multiétnica y en donde el poder reside no solo en los blancos sino que cada vez más en otras minorías las asiáticas por ejemplo hay muchísimo es más uno de los candidatos demócratas para la presidencia que todavía está en la contienda de Corea ¿verdad? Entonces esta guerra civil es enorme tiene que ver con diferencias en cuanto a cómo tratar por ejemplo a los gays en el país y eso ha creado un ambiente muy muy polarizado muy conflictivo y hasta cierto punto eso es lo que ha envenenado bastante este proceso en particular Ya que conocemos lo que es este proceso por el que está pasando el presidente Donald Trump también me gustaría saber este impeachment o esto que está viviendo Estados Unidos podría distraer la atención del gobierno del presidente Donald Trump de sancionar a Nicaragua o otros países de América Latina que están viviendo en conflicto hablamos de esto al volver de la pausa comercial no se vaya ya regresamos con más ¿Qué es el interés de Estados Unidos por democratizar países de América Latina? Ellos tienen sus propios problemas o sus propias situaciones políticas en este mes o a lo largo de este año y el año pasado se ha dado a conocer un proceso que está viviendo el presidente Donald Trump el proceso mejor conocido como impeachment ¿Podrá este proceso distraer la atención de la administración Donald Trump de la situación que vive América Latina y específicamente Nicaragua? Don Francisco Aguirre Mira yo creo que indiscutiblemente el presidente Trump está dedicado a darle seguimiento día a día al impeachment él quiere dar la impresión de que no le importa por eso fue a una reunión por ejemplo de los líderes del mundo y de los grandes empresarios del mundo en Davos Suiza un foro que se da todos los años en enero para hablar de diversos temas económicos el tema principal por cierto en Davos esta vez era el calentamiento global y el cambio climático pero Daniel pero el presidente Trump lo que quiso hacer allá es decir a mí no me importa lo que está pasando en Washington esa es una mueca es una jugada meramente política quieren destituirme a mí porque no quieren que yo vaya a ser el candidato del partido republicano porque saben que yo voy a ganar en fin pero la verdad es que él solo tuvo una cita en Davos sobre temas sobre 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 realmente la situación económica de los Estados Unidos porque parece que pasaba todo su tiempo dándole seguimiento a través de CNN y otros canales de televisión europeos norteamericanos de lo que estaba pasando en el impeachment pero quiero decirte que este impeachment yo creo que no va a prosperar yo creo que Donald Trump va a ser protegido por la mayoría republicana en el Senado o sea que va a durar un par de semanas tal vez más porque necesita en la dos tercera parte de los votos para ser destituido y no las va a tener pero además de eso los Estados Unidos tiene lo que Trump llama el estado profundo incluye el departamento de estado el departamento de defensa el tesoro norteamericano la CIA el FBI y todos estos ya tienen en la mira a Nicaragua acordate que el instrumento que más ha utilizado el gobierno norteamericano para golpear a los sancionados no solo aquí en Nicaragua sino que en Irán en Rusia en otros países es el ministerio del tesoro porque la vasta mayoría de las sanciones que se le han aplicado hasta la fecha a personas que están causando problemas internacionalmente para los Estados Unidos son sanciones financieras y económicas confiscación de bienes que pueden tener en los Estados Unidos el intento de transferir dinero a través de la red bancaria norteamericana y de los bancos nicaragüenses entonces el tesoro que se ha convertido ahora en un instrumento muy importante de presión política internacional ya tiene un equipo que se llama OFAC que está dedicado a esto y que tiene la orden de seguir aplicando las sanciones en contra de los Estados Unidos el departamento de estado está en un diálogo estrecho con representantes de la Unión Europea tratando de convencerlos a ellos de que se sumen a las sanciones a Nicaragua yo creo que una de las grandes de las grandes noticias de este año venidero para Nicaragua va a ser una postura más dura por parte de la Unión Europea en contra de Daniel Ortega la Rosario Murillo y el orgullo la orgulla de ellos no vamos a solo ver resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo en Estrasburgo sino que acción en capitales como Madrid y en Bruselas donde está la capital de la Unión Europea en su totalidad y que eso si va a ser un golpe muy duro para 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 el Carmen y para la orgulla del Carmen porque yo no creo que Daniel Ortega y Doña Rosario tengan una sola cuenta bancaria en los Estados Unidos y yo no creo que ellos tengan mayor interés en ir a Disneylandia o a visitar a lugares como la Cascada de Niagara pero si les interesa muchísimo tener acceso a la Unión Europea a los países de la Unión Europea Laureano acaba de estar en Madrid por ejemplo entonces eso sería un golpe muy fuerte para 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 la Argolla pero los norteamericanos podrían continuar por ejemplo suspendiendo nuevas operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo del Banco Mundial del Fondo Monetario aquí en Nicaragua el BESIE que de repente se ha convertido en la fuente principal de financiamiento para el gobierno de Nicaragua tiene más de mil quinientos millones de dólares en su tubería ya aprobada ya aprobada para desembolsar a Nicaragua y los Estados Unidos saben esto pero como no son miembros del BESIE dicen que no pueden hacer nada pero en el BESIE hay muchos países extra regionales países como el Japón países como Taiwán que son países que son susceptibles a presión norteamericana entonces yo creo que otra cosa que van a tratar los norteamericanos eventualmente hacer es frenar el desembolso rápido de esos fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica para presionar en la medida de lo posible al gobierno sin penalizar a la población porque hay una cosa que la tengo bien clara yo en Washington y es que no quieren los norteamericanos que la población nicaragüense que ya ha pagado un costo muy alto gente que ha quedado desempleada gente que está en la cárcel gente que tuvieron que emigrar a Costa Rica la última cifra que me dieron es que hay más de 80 mil nicaragüenses en Costa Rica entre refugiados políticos y refugiados económicos no quieren los norteamericanos aumentar el costo social de la crisis que está viviendo en Nicaragua pero sí creo yo que vamos a ver a pesar de la breve distracción del impeachment más acciones y en parte por lo que te dije hace unos minutos Donald Trump quiere ganar la Florida y él está convencido que el voto venezolano el voto cubano el voto nicaragüense en los condados del sur de la Florida son importantísimos para que él gane a ese estado de los estados que está rico en votos electorales norteamericanos la Florida es el único que realmente está en juego que lo pueden ganar los demócratas o los republicanos porque Trump sabe que él no puede ganar Nueva York no puede ganar California y los republicanos saben que no pueden ganar Texas pero los dos tienen ambiciones de poder ganar la Florida ese es el premio mayor para ambos partidos y Donald Trump yo creo que en parte ve la política de él en Latinoamérica o la liga a la importancia de contar con ese voto latino en la Florida noviembre 2020 es un año decisivo para los norteamericanos pero también para los latinos especialmente para países como Venezuela y Nicaragua señora Lirre considera usted que el resultado de las elecciones de noviembre 2020 puedan cambiar en alguna manera la forma en la que se aborda el contexto que vive Nicaragua y países como Venezuela no creo yo no quisiera comentar lo de Venezuela prefiero limitarme a lo de a lo de Nicaragua una de las grandes realidades que yo he encontrado Elizabeth en Washington es que Daniel Ortega ya no tiene amigos cuando vos ves resoluciones de senadores o de diputados norteamericanos siempre son aprobadas las leyes o las resoluciones o representantes de ambos grandes partidos durante los años 80 durante la época que el presidente Reagan era el jefe de estado norteamericano y aquí teníamos una guerra contra Daniel Ortega tenía muchísimas personas que lo que lo apoyaban a él incluyendo el presidente el candidato a la presidencia Bernie Sanders del partido demócrata ¿verdad? él no es del partido demócrata él es un socialista que está aliado al partido demócrata pero en este momento ni Bernie Sanders apoya a Daniel Ortega él ahorita Daniel está totalmente huérfano en los Estados Unidos las iglesias los centros de pensamiento las ONGs el congreso el gobierno toda la administración lo ve a él como una persona ya no lo ven como el el revolucionario romántico de los años 80 sino como una persona que es un dictador más corrupto del taller cajina pues latinoamericano igual a Maduro igual a lo que era Somoza igual a como ellos veían a Fidel Castro por ejemplo de no acceder a Nicaragua con las peticiones de Estados Unidos de elecciones justamente democráticas de restaurar las libertades públicas se ha hablado de que podría perder o ser expulsado del DR-Cafta de que manera podría esto afectar a la economía de nuestro país mira esa es un una observación tuya muy importante hoy anunciaron que se cerró una una zona franca en Cébaco norteamericana y que quedaron sin empleo ahí 320 más o menos trabajadores esa es la primera que se ha cerrado no sé que motivó a esa zona franca de cerrarse pero si fuera el gobierno norteamericano decidir suspender la participación de Nicaragua en el DR-Cafta los 130 mil trabajadores nicaragüenses que dependen de la zona franca para su vida quedaría estos 130 mil familias quedarían devastadas ¿verdad? hay algunos nicaragüenses que creen que eso nunca puede pasar yo soy uno de los que creo que nunca debería de pasar pero en el último análisis si continuamos en la situación como está ahora un gobierno en el Carmen resistiéndose a todos a toda la liberalización política que se le está pidiendo si sigue sin permitir que los nicaragüenses se manifiesten en las calles que se reúnan que voten ¿verdad? libremente no excluyo la exclusión de Nicaragua del DR-Cafta los tratados los tratados de libre comercio no son vacas sagradas en los Estados Unidos hemos visto como Trump ha obligado a Canadá y a México por ejemplo a renegociar el tratado de libre comercio conocido con el NAFTA para Norteamérica ¿y por qué? porque los dos tenían un superávit con los Estados Unidos y el único país del DR-Cafta que tiene un superávit con los Estados Unidos que le vende más a los Estados Unidos que los que le compren es Nicaragua entonces ese sí que sería un golpe fuertísimo para el pueblo de Nicaragua afectaría enormemente a la economía nicaragüense 130.000 familias serían afectadas y obviamente se crearía un clima de zozobra en el país que no sería bueno ni para las 130.000 familias ni para nosotros los nicaragüenses en general pero tampoco para Daniel y Rosario ¿a esto se le suma al déficit económico con el que cerró Nicaragua en 2020? ¿cuáles serían sus panoramas o perspectivas para la economía de este año? hablamos de esto al volver de la pausa comercial no se vaya ya regresamos con las conclusiones en puntos de vista a lo largo del programa hemos conversado con el ex canciller de Nicaragua Francisco Aguirre Zacasa acerca de diferentes temas es momento de hablar sobre los panoramas económicos que tiene el canciller o el ex canciller Aguirre Zacasa respecto a este año 2020 ¿cuáles son sus perspectivas señor Aguirre para la economía de Nicaragua en este año? yo me siento muy pesimista de lo que yo he visto en Nicaragua desde que regresé de los Estados Unidos después del año nuevo pero veamos cifras rápidamente el año 2019 el año 2019 fue el tercer año consecutivo de contracción de nuestra economía y esto vino después de muchos años de crecimiento económico muy robusto por parte de Nicaragua que hacía nuestro país uno de los países de vanguardia latinoamericano nosotros estábamos creciendo mucho más rápidamente que todo el subcontinente latinoamericano y teníamos un manejo macroeconómico muy prudente muy responsable y un marco político mejor que el que estalló el 19 de abril en el año 2018 ahora ¿qué pasa después de abril del año 2018? primero se desploma la confianza y la estabilidad de la economía nicaragüense la inversión extranjera en Nicaragua en el año 2019 anduvo por la tercera parte del nivel que tuvo en el año 2015 y escojo el año 2015 porque eso era típico de lo que estaba pasando en Nicaragua antes del año 2018 acaba de haber una misión del Fondo Monetario acá y esa misión dejó un informe en donde manifiesta pues su inquietud sobre diferentes temas nicaragüenses pero una de las grandes inquietudes de ellos es que la situación política podría crear más volatilidad en nuestro país y por eso uno de los consejos de ellos es que a pesar de que tenemos un nivel de reserva bastante amplio ahorita se tienen que duplicar es decir tenemos que tomar como una medida de seguridades adicionales por la crisis política que es el meollo del problema económico que nosotros vivimos ahora el gobierno está hablando de ciertas medidas que tienen muy preocupado al sector privado nicaragüense y hago hincapié en el sector privado porque es el sector privado la maquiladora por ejemplo la zona franca la empresa pues pequeña mediana y grande del sector privado esas son el verdadero motor de la economía nuestra no es el estado de nicaragua el estado de nicaragua en el mejor de los casos puede ayudar a crear confianza actuando como un facilitador manejando de una manera responsable la economía pero por ejemplo hay una agenda legislativa para el año 2020 que tiene una reforma a la ley 822 que es la ley de concertación tributaria y que es lo que temen los miembros del sector privado nicaragüense que va a haber una subida importante en la carga impositiva para el sector privado y si eso fuera a ocurrir yo te puedo asegurar a vos asegurar a vos que este año no vamos a tener una contracción del orden de 1 o 2 o 1 y medio por ciento a como estima el fondo monetario sino que nosotros podríamos tener otro año devastador para la economía nuestra como fue el año pasado en donde el crecimiento fue negativo casi 6% entonces esa ley de concertación tributaria lo que se hace con temas como la el salario mínimo los aportes al seguro social van a tener un enorme impacto en lo que es más importante para la economía de un país y esa es la confianza nacional e internacional ahora en las últimas semanas se han dado a conocer cuatro índices diferentes mundiales de los países de todo el mundo incluyendo todos los latinoamericanos y en donde Nicaragua ha quedado muy mal parado transparencia internacional acaba de dar a conocer su ranking anual y de todos los países latinoamericanos solo Haití y Venezuela están peor vistos que Nicaragua ¿verdad? ahí ellos lo que están diciendo es que Nicaragua es uno de los países más corruptos del mundo ¿verdad? transparencia internacional el banco mundial un poquito antes de a conocer un informe sobre la facilidad de hacer negocios en Nicaragua se llama doing business en inglés y ese informe dice esencialmente lo mismo que transparencia internacional y es que el clima de negocios en Nicaragua la facilidad de abrir una empresa acá y de operar una empresa acá ha deteriorado mucho y ahora de nuevo solo Haití y Venezuela están peor que Nicaragua la famosa revista o periódico inglés que se llama El Economista The Economist acaba de dar a conocer su índice anual de la democracia y en ese índice Nicaragua se desploma otra vez como en los otros dos y de vuelta está en el sótano latinoamericano con solo Venezuela en ese caso más bajo que nosotros y en el de competitividad global el que acaba de dar a conocer el grupo que se está reuniendo en Davos suizo ¿verdad? donde acaba de estar el presidente Trump nosotros quedamos en el penúltimo lugar también hemos retrocedido entonces ¿qué pasa? una persona que está pensando venir a invertir en Nicaragua o un empresario nicaragüense que vive en el país y que sabe por ejemplo que en los periódicos nuestros que nuestros periódicos están repletos de listas de morosos con los bancos que las carteras de esos bancos han empeorado no porque hicieron malos préstamos pero porque la situación económica en el país ha creado un ambiente en donde en donde repagar los préstamos se ha hecho muy difícil esas personas fuera del país y dentro del país van a decir este no es el lugar donde yo quiero tener mi plata hay algunas indicaciones de estabilización por ejemplo en la primera parte del año 2019 los bancos perdieron una enorme cantidad de sus reservas el mercado secundario la bolsa de valores de Nicaragua prácticamente se cerró y empezó en noviembre y diciembre a estabilizarse eso pero te aseguro a vos y a nuestros compatriotas que nos están viendo y a Daniel y a Rosario y a Oviedo y en fin a todo el mundo que está en el equipo económico que si no son muy cuidadosos con esas reformas impositivas esta economía en lugar de estabilizarse y solo experimentar una contracción de uno un y medio por ciento como dice el fondo puede tener otro año fatal como lo tuvo en el año 2019 pero yo me fijo en otros indicadores para venir acá yo tuve que pasar por la suburbana a comienzos del año 2019 una de las cosas que más me impactó a mí en la suburbana es que todas esas gigantografías esos rótulos inmensos que estaban ahí de repente ya no tenían más anuncios después como en septiembre empecé a ver nuevos anuncios en algunos de ellos y ahora que acabo de regresar lo que veo otra vez es muchos rótulos vacíos ¿verdad? entonces para mí esos son indicadores como son la lista de los morosos como son los correos electrónicos que yo recibo de banco diciéndome tenemos a la venta estos carros estas casas estas fincas estos hoteles como queriendo ellos recuperar plata de bienes que ellos han tenido que ajusticiarse pues ¿verdad? porque no han podido pagar los dueños eso para mí me dice que nuestra situación económica es extremadamente precaria la situación de los bancos en Nicaragua sigue siendo precaria entonces cualquier cosa que fuera a hacer el país que afectaría aún más perjudicaría aún más a ese motor de la economía que es el sector privado sería devastador para nosotros sería como ser sacado del DRK entonces ¿qué opciones tiene Nicaragua señor Aguirre para salir de la crisis? resolver el problema político de nuevo este no es el resultado de problemas económicos que el precio por ejemplo para el café ha colapsado o que la gente ya no están comprando oro porque nosotros somos un exportador importante de oro o que ya la gente no quieren comprar la carne nicaragüense porque ya no están comiendo carne están comiendo carne que no es hecha ni siquiera de animales bovinos esto no es ese tipo de problema este es un problema netamente político y yo creo que Daniel Ortega tiene que darse cuenta que es su obligación y además en su interés buscar una escalera una ventanilla que le permita a la economía oxigenar a la economía de vuelta y además bajarle la presión no solo a Nicaragua que podría perfectamente tomar el rumbo de Venezuela felizmente no lo tenemos hasta la fecha porque ha habido un manejo prudente de la crisis por parte del ministro de Hacienda y del presidente del Banco Central pero también le daría a Daniel cierta cierta posibilidad de del famoso aterrizaje suave para él y su familia si no aquí la cosa va a irse endureciendo la economía va a entrar en una no en un tercer año sino que un cuarto o quinto año de contracción la contracción puede ser peor de lo que ha sido hasta la fecha hemos tenido una contracción de casi 15% del tamaño de nuestra economía hasta la fecha pero eso no es nada comparado a lo que podría venir y te quiero decir una cosa en un país en donde la gente está pasando por una situación fatal económicamente en donde el desempleo va creciendo en donde la inmigración va creciendo en donde la delincuencia interna es percibida como algo que está subiendo eso no beneficia a nadie no beneficia a nadie ni siquiera al Carmen ellos no pueden considerarse como que si están en una burbuja protegida de lo que está pasando en el país quiero agradecerle señor Francisco de Irres a casa por habernos acompañado en esta nueva edición de puntos de vista esperamos tenerlo adelante acá también un gran placer un placer para mí de esta manera hemos llegado a la parte final de una nueva edición de puntos de vista como cada ocasión quiero agradecerles y también invitarle a las redes sociales de Voz TV estamos en Facebook Twitter Instagram y Youtube como Voz TV en www.voztv.com.ni y ahora puede descargar la aplicación para Android y para también los teléfonos iPhone de esta manera me despido muchísimas gracias por su honorable atención y ahora puede descarga muchas veces me despido a la aplicación de la aplicación a la aplicación y las botellas